¡Largaron el premio The New Yorker! Asume la delantera por el lado anterior, el 2. El soñado con ventaja sobre el 3. Kilruss viene ganando terreno por el lado exterior, el 4. Pepe Peroniki por dentro, el 1. Ya caerán, luego lo vienen haciendo el 6. Emma Sagittal cierra la marcha, el 5. Set and Match. Descontados los primeros metros en la punta, el 2. El soñado, cuerpo de ventaja sobre el 4. Pepe Peroniki viene luchando en el segundo lugar con el 3. Kilruss, 23.63, los 400 iniciales. Promedian el codo en la vanguardia, lo hace el 2. El soñado, el hijo de Grinspring, con el pescuezo de ventaja. Ahora sobre el 4. Pepe Peroniki, la tercera ubicación por dentro para el 3. Kilruss, abierto, avanza el 6. Emma Sagittal vuelca en el codo los participantes de la octava. Están en la recta final, últimos 400 metros de carrera. Por dentro se mantiene como puntero el 2. El soñado, cuerpo de ventaja sobre el 4. Pepe Peroniki, que insiste sobre el mismo a varios cuerpos. Queda por dentro el 3. Kilruss, faltan ya 200 metros de fin en la carrera. Por el lado interior, el 2. El soñado, abierto, insiste. El 4. Pepe Peroniki, último 100 metros de carrera. El 2. El soñado, pequeña ventaja sobre el 4. Pepe Peroniki, 50 metros por el lado interior. Se mantuvo el 2. El soñado, la cabeza de ventaja sobre el 4. Pepe Peroniki, y cruzaron el disco. El 4. Pepe Peroniki, 15 metros de carrera. El 5. 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 Gracias.